Critican a Daniela Luján y el equipo de Envinadas por invitar al T-Match a su podcast. Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura recibieron decenas de críticas en redes sociales tras invitar al T-Match a su programa Envinadas. Las famosas revelaron en sus redes sociales al nuevo invitado de su siguiente programa, el cual saldrá el próximo miércoles 6 de diciembre, y a muchas de sus seguidoras no les pareció. Luis Castillejo, mejor conocido como El T-Match, es uno de los personajes más polémicos de TikTok, pues se encarga de aconsejar y enseñar a otros hombres cómo relacionarse con las mujeres. El discurso del influencer muchas veces está plagado de comentarios machistas y misóginos, lo que ha hecho que sea uno de los creadores de contenido más controversiales en redes sociales. Sin embargo, las conductoras de Envinadas lo invitaron a su programa, decisión que causó indignación entre el público femenino y sus seguidoras, ya que varias personas argumentan que Envinadas es un podcast de deconstrucción, cultura pop, entretenimiento, feminismo y más temas que invitan a la crítica constructiva, por lo que invitar al T-Match no va de acuerdo a la línea del proyecto. Es por ese motivo que los fans del podcast le pidieron a las conductoras que no publiquen el episodio con el T-Match y dejen de darle espacios a alguien con discursos misóginos y violentos. Además, Daniela Luján fue la conductora que recibió más mensajes con críticas, pues sus fans esperaban que ella pudiera detener la publicación de este episodio. Aunque la entrevista con el T-Match aún no es pública, en redes sociales no quieren que se suba dicho episodio y prefieren esperar a que haya otro invitado. Además de que le piden a Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura que recapaciten en cuanto a las personas que invitan a su programa. ¿Qué opinas de esta situación? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte.